Muy buenos días a todos ustedes, todos y todas que me están viendo en este momento, que me están viendo este video en el día de hoy. Con ustedes de una caminata que estoy haciendo, como es costumbre, yo todos los días salgo a caminar por alrededor de una hora, hora y media, pues así. Entonces quería compartir con ustedes esta belleza de paisaje que Dios y el universo me han regalado hoy, nos regalan todos los días la oportunidad de apreciar y de dar gracias y de maravillarnos con todas las cosas lindas que hay para nosotros. Y aquí deleitándome con una hermosura de canciones compuestas por toda esta cantidad de pajaritos que se encuentran aquí en este bosque hoy. No sé si ustedes pueden alcanzar a escuchar, pero es una maravilla. O sea, uno se queda completamente maravillado. Es como estar en un spa, así como un relajo, música para relajar. Para que vayan escuchando. Ahí también un poco como los aviones que están interfiriendo ahorita porque están cerca del aeropuerto. Pero miren la granita. Y miren este puentecito tan lindo que me encontré aquí. Entonces, como la manera de nosotros decir, gracias Dios mío por todas estas cosas hermosas y maravillosas que nos regalas a diario. De esa manera nosotros podemos empezar un día lindísimo, un día positivo, con una actitud positiva. Y cada día ser mejor personas. ¿Cómo podemos lograrlo? Siendo más espirituales, estando más cerca de Dios cada día. Esa es una forma en la que podemos hacerlo. Y realmente no es difícil los cantos de los pájaros, disfrutar del clima. Como hoy que está súper lindo, está fresco, está lloviznando, pero no está tan frío. Estamos en plena primavera. Y miren, qué maravillada con esta belleza. Una belleza, es una cosa que te transporta. ¿Para qué queremos más nada? ¿Para qué quiero un spa? ¿Para qué quiero nada? Ahí ya tengo todo. Música para relajar. Va a empezar a llover en este momento. Está ya como lloviznando. Pero a mí no me incomoda. Yo estoy súper tranquila, súper feliz. Espero que todos ustedes estén súper bendecidos también en esta mañana. Imagínense, ni no les había vuelto a poner videíto. Pero vamos a seguir en esto. Que es un proyecto que tengo. Entonces voy a seguir con los videos. Estaba un poquito ocupada. Pero ya como retomándome otra vez. Ahorita no estoy mostrándome a mí simplemente el video y hablándoles. Pero pronto con Larry también vamos a estar haciendo más videos. Este fin de semana les prometo. Y empezamos de nuevo con todas las actividades. Mostrándoles todas las cosas que les gustan a ustedes ver. Cómo vivimos, qué hacemos, las locuras. Los restaurantes, los sitios en los que viajamos. Y así que puedan disfrutar de todas las actividades. Cómo ven y les muestro estas bellezas de flores que hay aquí. No sé si las pueden ver. Son una preciosura. Son una belleza realmente. Son una belleza realmente que se encuentra muy bien. Y acá también, como pueden ver, hay bastantes flores bonitas acá, hermosas, silvestres. ¡Ay! ¡Jaborello! Algunas personas aquí también caminando. Vamos a ver con su niño. Están caminando ahí. Y me encantan sus zapatos. Coloridos. El color morado de su chaqueta. Súper lindo. No hay más personas caminando y son como asiáticos. Pero bueno, ahí seguimos y les sigo contando. Aquí más flores de las mismas, como silvestres. Están por acá. No sé si las pueden apreciar bien. Súper lindas. ¡Ay! Súper lindas. Y este camino que me encanta hacer. Me encanta siempre estar saludando. Pero el saludo es como mágico también. Por eso no se olviden nunca de siempre saludar a las personas que se crucen en su camino. Porque saben que Dios nos pone cada persona en nuestro camino por una razón. Así sea solamente un cruce de mirada. Así sea solamente un saludo. Pero por alguna razón esta persona se cruzó en tu camino. Y no sabes por qué. Pero eso lo vas a investigar. Y se van investigando con el tiempo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hacer ejercicio. A caminar todos los días. Su caminata de 45, una hora o dos horas de caminata como hago yo. A diario sería buenísimo para la salud de todos. Para la salud no solamente física, sino emocional y espiritual. Y vamos a seguir caminando. Y con ustedes voy a estar en poco tiempo otra vez con más videos. Cuídense mucho. Y si les gustó el video, por favor, denle un like. Bye. Bye.